¡Suscríbete al canal! 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 Me llegó con la ganas de ser nuevo la fin Que sea con pasado Tardo nuestras vueltas Así se vaya a vivir Disculpe las manos a terrifying Cuando el nuevo baby se espera un fin Come con chile Come con chile Come con chile Come con chile Hue cámara Nunca você lo haga Un Duya Un du helped No dueño Se me hagas a la marmura Y caerá Y caerá Y caerá Y caerá Fuera de amor Y caerá Y caerá Y caerá Y caerá Y caerá Y caerá Sájate los rubreros Sájate los rubreros Sájate los rubreros Y que también soy grisita Sálvate los rurreros, sálvate los rurreros, sálvate los rurreros Y ahí está mi solicita, cada vez que yo voy a tu casa No sé qué me pasa, no sé qué me pasa Un gato rurrero parece, vaciándome y tienta El tiempo a la mano me siembra